Los efectos del COVID-19 y la cuarentena empiezan a agudizar el problema de la falta de trabajo en la zona sur de Quintana Roo, aseveró el secretario general del Sindicato Mexicano de la Construcción en la entidad Héctor Alpuche Pajón, subrayó que en estos momentos la burocracia sostiene en parte la economía en Chetumal, la capital del Estado, pero no así a los que dependen día a día de salir a la calle por el sustento diario. La situación económica del sur del Estado realmente es muy difícil, los misagremiados se dedican a la construcción y la construcción ahorita realmente está por los suelos, no hay, no existe, preocupante resulta para la familia, sobre todo para las personas que día a día tienen que salir a trabajar para poder llevar sustento a su familia. Chetumal tiene un porcentaje elevado de burocracia, afortunadamente en ese sentido podemos ver que ingresa un poco de dinero a los bolsillos de la gente para así satisfacer sus necesidades. Sin embargo, la gente que vive el día, como son las personas que se dedican a la construcción, albañiles, pasan por situaciones muy difíciles ahorita. Explicó que estar encerrados por el COVID-19 es una situación que está generando que mucha gente no tenga ingresos y es más difícil, sobre todo para los susagremiados, como son albañiles, plomeros, electricistas y demás. Además, agradeció las despensas que se están dando a la gente más vulnerable, pero dijo que hay diputados regidores, senadores y hasta diputados federales que pueden donar más que un mes de sueldo, ya que nada les afectaría y con ello ayudarían muchísimo más a esta gente que hoy está pasando problemas serios. Incluso explicó que los partidos políticos ya no deben de ver esto como una política, sino como una manera de ayudar y dar parte del presupuesto anual de estos partidos políticos para resolver o paliar esta contingencia. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.